Cuando habla de crisis, comandante, ¿qué quiere decir? ¿La violencia como método de lucha política, de lucha político, para usted está descartada o sigue vigente? Bueno, la violencia ha sido erradicada en nuestro país, pues lo que es la violencia como la hemos conocido y como se conoce la violencia, pues armada, ¿no? El método de lucha que nosotros hemos propiciado y que consideramos que es legítimo en este momento histórico en que estamos viviendo, porque fue legítimo tomar las armas contra Somoza, pero no sería legítimo tomar las armas en estos momentos contra este gobierno, independientemente de los errores que cometa, sino que el método de lucha que nosotros hemos propiciado es la lucha cívica. Incluso hicimos un esfuerzo muy extraordinario ahora en estas últimas manifestaciones del mes de noviembre para evitar que se dieran mayores incidentes. Es decir, a pesar de que hubo tanta manifestación y tanta marcha por todo el país y que el ambiente estaba muy caldeado, solamente tuvimos que lamentar desgracias allá en Diriambos, donde un policía resultó seriamente herido y donde un compañero militante del frente terminó parapléjico, porque ya le dieron de alta en el hospital y quedó paralítico, muchacho. Pero el discurso suyo sobre ese tema ha sido siempre muy ambiguo, ¿no? Es decir, usted en algún momento habla de conciliación, habla de paz, en otro momento dice que si es necesario habría que recurrir otra vez a la fuerza, en otro momento dice que si es necesario va a marchar para sacar a Alemán abiertamente de la presidencia. Bueno, pues ese discurso no es ambiguo, es un discurso bien claro. O sea, las posiciones se toman dependiendo de las circunstancias. El mismo Cristo tenía un mensaje de amor, pero también sacó a latigazos del templo, a los que estaban, a los fariseos que estaban en el templo, los sacó a latigazos, a los mercaderes del templo, los sacó a latigazos. O sea, es que hay circunstancias. No dudó en sacarlos a latigazos. Hay circunstancias en que la violencia sigue siendo vigente. Claro, hay circunstancias, desgraciadamente, pues en el mundo todavía, pues. En Nicaragua considero sí que la violencia armada, que tanta sangre nos costó a los nicaragüenses, esa no tiene espacio. Entonces, por lo tanto, yo no puedo calificar de violenta una forma de protesta pacífica. Eso no es violencia. Es simplemente una marcha pacífica, como la que hicimos ahora. Como que hubiéramos tenido que marchar hacia la presidencia de forma pacífica, eso no es violencia. Una manifestación de protesta cívica, como si en Ecuador, por ejemplo, en Ecuador la gente marchó de forma pacífica. No hubo un solo muerto en Ecuador. Llegaron hasta el Parlamento y hasta la presidencia. El presidente tuvo que ir. Y no un solo muerto. Y luego se dio una transición pacífica sin romper el marco constitucional.